Bendiciones a cada uno de todos los amigos y hermanos en Cristo que nos visualizan. En esta tarde vamos a disfrutar una deliciosa cena. Aquí les presento mi cena. Para compartirles nuestra comida guatemalteca. Original, camaritos en rojo de miel. Delicioso. Y un guisado. Con suficiente petita. Saludos cordiales para todos. Estamos en la hora de alimentación ya después del primer servicio. Acción de gracias. Ahora disponemos en la deliciosa cena. Por ahí estamos hermanos, atendiendo a los que están sirviendo. Ahí están trabajando todos. Bendiciones para todos. Gracias por estar aquí. Estamos en el territorio de Zolá. La tierra del paisaje. Ahorita todos disfrutando de una deliciosa cena. Y luego empieza el otro servicio. En nuevos bendimientos. Señores benditos. Saludos cordiales a todo el mundo que nos visitan en el canal de YouTube oficial del ministerio de la hermana Estela Vicente de Zolá. Suscríbete a mi canal. Que Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones. Hasta luego.